Por aquí, por favor. Eda se sorprenderá mucho con la fiesta. Así es, qué emoción. Por cierto, ¿hablaron hoy? Sí, de hecho la voy a ver ahora. Me pidió ayuda con el peinado y el maquillaje. La verdad es que mi hermana no tiene muchos amigos, además de Jansu. Supongo que le caigo bien. Quizás te parezca normal porque no la conoces mucho. Sé que parece un poco infantil, pero en realidad es una chica muy introvertida. No se abre con la gente tan fácilmente como crees. A Eda le gustaba vernos juntos, no solo a mí. Quiero decir, ella no sabía que estábamos fingiendo. Nunca le cayó bien, Denise. De hecho, se sorprenderá cuando se entere de que volvimos. No la invité porque no quiero que Eda se sienta incómoda en la fiesta. Figúrate. ¿Tan mal le cae? Por desgracia. Esta es muy elegante. Estoy de acuerdo. Es el más lindo. Estos pendientes son preciosos. Pero son demasiado para su edad. Es solo un adolescente, ¿no es así? Elchin, muchas gracias por venir conmigo hoy. Si no estuvieras aquí, creo que no podría decidirme. No hay problema, descuida. Para mí es todo un placer. Además, míranos. Haciendo cosas juntos por nuestros hijos. Y haremos muchas más. Hablaré con Eda después de la fiesta de hoy. Ya es hora de que sepa que estamos juntos. Verás que formaremos una gran familia. Bueno. Hola, Denise. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. ¿Ya estás lista para lo de esta noche? ¿Lo de esta noche? No lo sabes. La fiesta de cumpleaños de Eda es hoy. Volkan no te invitó. No puede ser. Pero claro que me invitó. Solo lo olvidé por un momento. Pero como tengo un evento importante al que debo asistir, no podré ir a la fiesta. Oh, qué lástima, querida. Bueno, entonces nos veremos luego. Un evento importante. Mentirosa. Qué bueno que la llamé. No importa. Como no podré verle la cara en la fiesta, no esperaré más para difundir la noticia. Bienvenidos. Llénalo. Bueno. No le temo a las consecuencias. Quizás no tenga batería. Entraré a pagar. ¿Quieres algo, Linda? No, gracias. ¿Azli? ¿Dónde estás? Estaba a punto de llamarte. Me tenías preocupada. Concha. Estoy con Burak. ¿Qué? ¿Pero qué rayos estás haciendo con él? No lo sé, me invito a desayunar. Yo tampoco lo entiendo. ¿A desayunar? Entonces es una cita. Están saliendo, ya es oficial. Goncha, ¿qué te pasa? Deja de decir tonterías. ¿Acaso te olvidas de Chala? Entiendo, te preocupas por ella. No te preocupes. Seguro que la dejará pronto. Ya viene, tengo que colgar. Luego me lo cuentas todo. Espero que te guste. No es tan lindo como tus dibujos, pero cuando lo veas, podrás pensar en mí. ¿Qué es esto? Sin duda pensaré en ti. Míralo, es tan lindo. Me refiero al animal de peluche. Así. Me refiero al animal de peluche. Hay una comida más. Me refiero al animal de peluche. Esицıyoruz. Ope. No seas tonta, claro que todos duermen No iré a ver a Burak con Zelda a mi lado Por cierto, ¿sabías que las frutas son buenas para las heridas? No seas tonta, no puedes ser tan inocente Por supuesto, ya sé que eso no pasaría Pero eso no significa que no use mi ticket de entrada a la habitación de Burak, ¿cierto? ¿Dónde hay tenedores? Los encontré Bueno, tengo que colgar Iré a ver a Burak No tendré tiempo de llamarte Estaré ocupada Hablamos Te arrancaré el cabello Mira esto No, 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 no hay No, no, no hay No, No, no 있어요 No es necesario Mi amor. ¿Chala? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿No ibas a decir mi amor? No seas tonta, Chala. No me refería a ti. Tú eres el que dijo mi amor. Así que pensé que me esperabas. No te estaba llamando así, Chala. Pensé que eras mi madre. Ya que viene a mi habitación unas cinco veces en la noche, así que bromeaba sobre mi madre amorosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haces en mi habitación? ¿Puedes irte? ¿No le puedo traer fruta a mi héroe? Muy bien, Chala. Escucha. Ya no puedo soportar todas tus tonterías. Hice lo que hice porque fuiste mi amiga de la infancia. Pero si hubiera sabido que exagerarías así, te habría dejado con Gani. Pero te preparé esto. Sí, ya lo vi. Deja que me quede contigo. Por si necesitas algo más tarde. ¿Prometo portarme bien? No te preocupes, Chala. Si necesito algo, estoy seguro que podré hacer que alguien me escuche. Gracias por tu esfuerzo, pero quiero acostarme a dormir. Vete. Pero... Buenas noches. Vamos, anda, Chala. Vamos, vamos. Pero ya estoy aquí. Anda, Chala. Vete. Solo escuchen su descaro, que ella preparó todo. La dejó cerrada. Si cierro la puerta, entra por la ventana. ¿Es que no me la puedo quitar de encima? ¿Asli? ¿Qué pasó? ¿Acaso esperabas a alguien más? Siempre te espero a ti. Y solo a ti. ¡El pastel! Ay, perdón. Mira todo lo que ha pasado a mi pastel. Gracias a Dios no me cayó en la cabeza. Fuiste muy mala ese día. Y tú... Fuiste muy arrogante. Pero te veías tan linda, con tu vestido azul y tu diadema amarilla. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. ¿Cómo podría olvidar a la chica que rompió mi parabrisas? Allí fue cuando me enamoré. Y luego pensé... Con que así es una mujer. Tonto. No te muevas. ¿Qué pasó? Está muy rico. Espera, no te muevas. Muy rico. Tendré un coma diabético. Subiré mucho de peso así. Con pastel de fresa. Pero, ¿dónde estamos? Por aquí no se llega al club. ¿Por qué no vamos al club? ¿Qué quieres decir con eso? ¿A dónde me llevas? Te estoy secuestrando. ¿Qué dices? No seas tonto, Burak. No tengo tiempo de irme de aventuras contigo. Por favor, llévame al club. No creas lo que te estoy diciendo, pero esta vez hablo en serio. Burak, no hagas que me arrepienta de haber venido. Mira, Asli, te lo prometo. Nos vamos a divertir mucho. De veras. Pero no quiero. Burak, ¿acaso no me oíste? Me encanta como dices mi nombre. Dilo de nuevo. Mira, sonreíste otra. No sé mentir tan bien como lo hace tu novio, Burak. ¿Cuándo Volkan y yo rompimos la primera vez? ¿De veras crees que él salió con esa chica? ¿O solo fingían estar juntos? Te aconsejo que lo averigües. ¿Es posible que me dijera la verdad? Detén el auto de una vez. Te digo que tengo que ir a trabajar. Tienes el día libre. Así que deja de preocuparte. ¿Qué dices? No me dieron el día libre hoy. Yo te di el día libre. Burak, me estás volviendo loca. Sabía que estabas loca por mí. ¿Por qué lo niegas? ¡Qué gracioso! Tus bromas me están matando, Burak. Ay, es un buen comienzo. Te estoy volviendo loca y te mato con mis bromas. ¿Lo ves? Al menos te estoy haciendo reír, Asli. Lo cual no es nada fácil. Burak. De veras tengo que ir a trabajar. Tampoco quiero que me des días libres ni nada de eso. No me gustan esas cosas. Bueno, será solo por hoy. Pero está bien. No lo volveré a hacer, ¿sí? Dime, ¿tienes hambre? Para nada. ¿Esto significa que sí? Eso pensé. Yo también tengo hambre. Primero desayunemos. ¿Primero? ¿Acaso hay más? ¿Qué quieres comer? A ti no te importa mi opinión. Al final siempre haces lo que tú quieres. Como quieras. Queda un largo camino por delante. Pongamos gasolina. ¿Largo camino? Burak, ¿a dónde vamos? Ten paciencia. Es sorpresa. Por favor, que no me haya visto. Por favor, ¿puede venir? ¿Puedes ir? Ok. Sí, señor. La otra dama me estaba atendiendo. ¿Puedes llamarla? Seguro. Quiere que vayas tú. ¿Puedes decirle que no puedo? Señor, ella está algo ocupada. ¿Puedo ayudarlo? Dile que estoy esperando y que venga enseguida. Quiere que vayas tú de inmediato. ¿No ves que estoy tratando de alejarme de ti? ¿Por qué insistes? ¿Por qué estás aquí si quieres alejarte de mí? ¿No había otro hotel para trabajar? ¿Por qué mejor no vas tú a trabajar? Señor Burak, ¿hay algún problema? Sí, seguro que lo hay. Quiero decir, lo hubo, pero... Ashley me pudo ayudar. Lo manejó bien. Lo resolvimos. Quiero felicitarla. Definitivamente su equipo es de primera. Todos sus empleados son extremadamente amables. Gracias, señor. Eso viniendo de usted es muy agradable. Siga disfrutando. Me debes una. Bueno, si quieres algo, pídelo. Una Coca-Cola. No tiene hielo. Hielo, por favor. ¿Este es tu plan para vengarte de lo de anoche? ¿Haciéndome servirte? Pues, por ahora, sí. Pero tengo mejores planes. Solo hago lo que me pides porque me siento mal por vomitarte. Así que no seas arrogante. No pongas a prueba mi paciencia. No tiene limón. No me gusta. Mejor un jugo. Oye, no cambié de opinión. Quiero agua. No me gusta. Mejor una gaseosa. Con hielo y limón. ¿Quién te dijo que la quería con hielo y limón? La quiero sola, por favor. Claro. De inmediato. Saquemos el hielo y el limón. ¿Quién te dijo que la quería con hielo y el limón? ¿Quién te dijo que la quería con hielo y el limón?